Hola, soy Ali, el asesor técnico de Alicoro. ¿Tienes problemas con tu personal por la alta cantidad de rotación y necesitas que se tenga mayor compromiso? El día de hoy aprenderemos cómo realizar una estrategia de gestión de personas para disminuir la rotación de personal en tu negocio. ¿Qué origina la rotación de personal? La rotación de personal se origina principalmente por 5 razones. Problemas con la selección del personal. Ausencia de un proceso de acompañamiento al nuevo personal en sus primeros días. Problemas con el clima laboral y la relación con el equipo. Poca o nula sensación de crecimiento en la empresa. Y disconformidad con el contrato o remuneración. Estrategias para disminuir la rotación de personal. Ahora nos enfocaremos en 6 aspectos principales que puedes poner en práctica como estrategia. Proceso de selección eficiente. Establece tus perfiles para cada puesto en 3 aspectos principales. Nivel de experiencia, conocimientos y personalidad de aptitudes para el puesto. Entrevista a varios candidatos, de manera que puedas elegir al mejor. Dedícale tiempo al proceso, especialmente a las entrevistas. Y brinda la información completa desde el inicio, horarios, funciones y expectativas para el puesto. Inducción y entrenamiento. Preséntalo al equipo y hazlo sentir bienvenido. Explícale sus funciones y responsabilidades y absuelve sus dudas. Asígnalo con un colaborador experto para su entrenamiento y haz un seguimiento a su entrenamiento y retroaliméntalo. Herramientas. Asegura que tu personal tenga sus herramientas de trabajo para que tengan un óptimo desarrollo de sus funciones. Mantén en buen estado los uniformes, ya que esto contribuye a la moral y presentación de tu colaborador. Reconocimiento y fidelización. Reconoce públicamente las buenas acciones y desempeño. Analiza y evalúa dando comentarios que ayude a la mejora de sus tareas. Crea incentivos económicos por logro de resultados. Y crea incentivos de valor emocional. Como por ejemplo, descanso un domingo al mes, descanso por cumpleaños o permisos especiales. Desarrollo del personal. Crea una línea de carrera. Crea entrenamientos y certificaciones por área, enfocado a especializar y profesionalizar su trabajo. Fomenta el desarrollo del liderazgo a través de cursos, talleres o programas internos. E involucra a tu personal en el diseño de soluciones a problemáticas de la empresa. Clima laboral. Mide tu clima con una encuesta de satisfacción. Califica del 1 al 10 qué tan a gusto te sientes o si recomendarías esta empresa a un amigo para trabajar. Detecta oportunidades y corrígelas. Monitorea el liderazgo de tus jefes o encargados de equipo, ya que ellos son los autores de manejar o empeorar el clima. Fomenta la comunicación en tu empresa, a través de reuniones mensuales, buzones de sugerencia o retroalimentación. Ahora tienes toda esta estrategia que no solo te ayudará a disminuir la rotación de personal, sino que mantendrás un equipo motivado y comprometido para seguir construyendo tu éxito. Ejecútalas. Comparte con tus líderes de equipo y notarás la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!